Muy buen día a todos ustedes chicos y bienvenidos a un nuevo episodio de las operaciones especiales LEAF Yo creo que ya estamos bastante cerca de terminar la especie de campaña del bando de las plantas Y de verdad que ha estado muy interesante, hemos hecho cosas bastante divertidas en cada una de las misiones Y yo creo que ya bueno llegamos a la parte final, no sé con qué nos vamos a encontrar el día de hoy Y nada, antes de comenzar con todo este tema chicos, recuerden que en la descripción tiene el enlace al capítulo anterior Para que no pierdan detalle de ninguno de los episodios, para que sigan la secuencia de la historia Que de verdad está increíble y que Yamara llega yo creo que a su fin Así que vamos a ver que tiene el Daybot 3000.1 para el día de hoy Dice, modo urgente, bienvenidos de vuelta, tenemos un pequeño problema Y vamos con la misión número 3 que se llama la maldición de capitán aplastador La descripción dice más o menos así Casa de jefe, dirígete al arroyo helado donde han lanzado una maldición pirata Derrota al zombie pirata conocido como capitán aplastador Premio 7500 monedas Tenemos una misión final extraordinaria para ti Pedí que me regalaran un pastel grande crujiente Pero Dave Loco entendió pirata grande crujiente Vaya, si derrotas a este campeón pirata recibirás el estatus de agente No va a ser tarea fácil, es el pirata conocido como capitán aplastador y es enorme Consigue esta hazaña y por fin serás genial Chicos, pues al parecer después de esta misión nos nombrarán como tal un agente de la organización LEAF Así que vamos a tratar de hacerlo bien y de que vaya, de que lo consigamos Así que vamos al mapa este de arroyo helado Vamos a llevar a Rosa que la tengo recién prestigiada en nivel 1 Y que le puse un sombrerito de este como de dragón Que me lo dio de hecho el agente Rosa en las misiones de hace un par de capítulos atrás Así que al parecer va a ser operaciones de jardín Vamos a ver que compañeros vamos a llevar Vamos a llevarnos Venga, vamos a llevarnos Algo de la vieja guardia ¿Qué les parece si nos llevamos personajes de la vieja guardia? Un girasol Vamos a llevarnos ¿Qué será bueno? A ver, vamos a llevarnos este Y algo de la vieja guardia Venga, que nos llevamos a el agente Vamos para allá chicos Personajes de Garden 1 Además de, bueno, la rosa Que creo que es lo que más me encanta ahorita De las plantas de los nuevos personajes Que es algo que mucha gente me ha preguntado ¿Y esto qué es? Colocar cebo Jolly Rangers Cebo Capitán Aplastador Caramelos Pirata De sabor limón alucinante Vamos a poner una especie de señuelo Para que el pirata este venga A querer comérselo Y así podamos derrotarlo O algo así Entonces vamos a llamar su atención Con este caramelote Que está aquí Mírenlo Un caramelo enorme Y vamos a defenderlo Vamos a defender como si fuese un jardín Las oleadas que vayan viniendo Y a ver que sucede Hay que defender el caramelo gigante No sé qué clase de zombies van a venir ahora Supongo que piratas decían Aunque no Veo que vienen abrigos pardos normalitos Está bien Ok, aquí vienen Oh, sí que vienen bastantes Sí que Oh, viene zombiditos Y viene de todo Vamos Vamos compañeros Ayudarme a defender el caramelo gigante No sé No sé si Esto no es una oleada Saben Porque no aparece oleada 1 No aparece Cuántos zombies faltan Y mucho menos Solo dice Jolly Rangers Sigue alegre Simplemente están saliendo Como pequeños grupos de zombies Pero no son como tal Oleada 1 Oleada 2 Oleada 3 Quizás tenemos que aguantar Lo más que se pueda Y de pronto Aparecerá el supuesto pirata gigante Que es el que estamos Esperando para matarlo Así que ahora sí Comenzaron a llegar Un poquito de piratas Además de cabeza de cono Y ¿Qué otro tipo de zombies? Creo que son de los mismos Nada más Piratas y cabezas de cono Y vienen más, ¿eh? Supongo que cada vez Van a ir saliendo un poquito más Y así hasta que llegue La parte final La parte principal Donde el supuesto pirata enorme Que viene por el Por el dulce Pues Haga su aparición estelar En la misión Vamos Zombies derrotados Vamos Lo malo es que no dice Cuánto llevo de la oleada O cuánto le falta Si ya me lo determinamos Si no terminamos Miren cabezas de cubo también Vamos Ahí está Creo que son todos ahora Ok, ahí viene chicos ¿Qué es esto? ¡Oh! Es el pirata este Ya lo habíamos Ya lo habíamos enfrentado En una misión anterior Capitán aplastador Ahora sí Creo que ahora sí Tenemos que derrotarlo Ahora sí tiene vida Me parece Sí, es que ahora sí Tiene vida Ahora sí tenemos que Derrotarlo entre todos Tiempo de ca... ¡Oh! 20 minutos para matarlo ¡Wow! Quiere decir que eso Va a aguantar un montonal Tenemos 20 minutos Como tiempo límite Para destruir Oh my god Viene por mí Enigma arcano Y de todo Venga Es hora de cambiar A el agente Para meter a la guisantrelladora ¡Vamos! Toda la guisantrelladora ¡Vamos! Toda la guisantrelladora ¡Ay! ¡Cámbiate ya! Ponemos la bomba Esta de tiempo ¡Vamos! Compañeros Hay que dejar que se le cargue Se le recargue A la guisantrelladora Para volver a atacarlo Ahora vamos a cambiarnos Al girasol Vamos a tirarle todo el rayo ¡Tirarle todo el rayo! ¡Vean lo que apenas Le he bajado! El capitán La maldición del capitán aplastador ¿Y eso qué sucede? ¡Ah no! La maldición del aplastador A por ese portador de maldición Tenemos que destruir A un supuesto portador de maldición Que no sé muy bien Qué tengo que hacer ahora mismo Portadores de maldición Antes de que se consuma La maldición No sé qué tengo que hacer ahora ¿Quién es el que tenemos? ¡Oh! Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Es aquel que tenemos que destruir ¡Tenemos 50 segundos para destruirlo! ¡Ven para acá! Este es un portador de maldición Ok Vamos a convertirlo en cabra Es un portador de maldición Tenemos 40 segundos para destruirlo Mis compañeros al parecer No me están ayudando con él Así que voy a tratar de hacérmelo yo solo 30 segundos No le he bajado ni la mitad de la vida Quiere decir que está aguantando muchísimo Mis compañeros no sé dónde están Ahora ya les hemos destruido ¡Ah! Ya está más rápido Vamos ahí Tenía el barril este Y por eso tenía mucha armadura Pero ya Ya está listo Sigamos con el capitán este Que vean apenas lo que le hemos bajado O sea no les he bajado prácticamente No llegamos ni a un cuarto aún de la vida No sé dónde están mis compañeros Que me gustaría que vinieran a apoyarme un poquito con él Vamos Ya se está regresando Hacia donde estábamos con mis compañeros No le he bajado nada Vamos a cambiarnos ¿Dónde está? La flor mística Ok aquí viene Aquí viene Rayo solar Rayo solar Ven acá ¡No! Ven acá Ven ahí, ven ahí, ven ahí Demole todo el rayo solar Demole todo el rayo solar ¡Aaah! Debole todo el rayo solar Se terminó Vámonos de aquí ¡Aaah! ¡Cúrame! Vamos ¡Pum! Vean esos 60 de daño No son prácticamente nada El agente y todo Vamos a tirarle frijolitos Y hay que esperar de nuevo A la guisantrelladora Ya casi llegamos a la mitad de la vida En los primeros 4 minutos Ya casi llegamos a la mitad de la vida En los primeros 4 minutos, eh Vean, le estamos tirando de todo Y de verdad que no Vamos Es un rayadora Otra vez maldición Vamos No está rosa Aquí está Vamos Otra vez portador de la maldición ¿En dónde está? Oh, aquí ya lo vi, ya lo vi Vamos por el portador de la maldición Ven acá Ven acá Te convierto en cabra Ah, no tengo la cabra aún Ven acá El portador de la maldición Compañeros Ayúdenme a destruirlo Es que tiene un montonal de armadura El barril este Tiene un montonal de armadura El barril este Miren, miren, miren La de armadura que esto tiene Ya se lo destruí Ya se lo destruí Ya se lo destruí Ya casi nada Ah, ya casi Ahí estamos Tiempo extra portadores de la maldición Ahora son dos Ahora son dos que tienen maldición Vamos por el otro Apuesto que igual va a ser un barril Súper fuertote Sí, también va a ser un barril De estos enorme Vamos a darle todo lo que se pueda Vamos a recargar Vamos a ponerle la cabra Vamos Recargamos Tenemos la granada esta Bueno, la bomba de tiempo Hay que darle todo En la En la En el barril Ya que lo destruimos Ahora sí ya le podemos bajar Súper rápido Ahí estamos ¿Dónde está? Volvemos con el pirata este ¿Qué me está disparando? Aquí viene Vea Ya casi llegó Ah, ya llegó a la mitad de la vida En los primeros cinco minutos O sea, cinco minutos Y apenas hemos llegado a la mitad de la vida Chicos Es que de verdad Está súper fuertísimo Está súper, súper, súper fuerte Está súper, súper, súper Mega fuerte Voy a morir ¿Dónde está? ¿Dónde lo he dejado? He dejado a Rosa La he dejado ahí súper vendida Vamos a ver si puedo ir a apoyar ¿Dónde está el guisante? Guisante ¿Qué haces hasta allá? Ven a ayudarme con el pirata este Vamos Piratita pequeño Eh, eh Quítenmelo Rayo solar Vean No le baja casi nada El rayo solar de frente Así de lleno No le baja casi casi nada No, me va a matar el bot Me va a matar el bot Ah, cúrame Vean La gente Vean hasta dónde está No, no ¿Por qué? ¿Por qué está tan allá? Vamos Hay que acercar a los personajes Al parecer manualmente Para que Lo tengan otra vez En punto de visión Para que le comiencen a disparar Porque si se quedan muy atrás Creo que Como que se pierden Los bots Y ya no saben muy bien Qué hacer Eso hay que tratar de apoyarlos Hay que acercarlos Fijolín Ah Vean Vean Ya cuéntale Apenas Ya vamos Por una Por tres cuartos de la vida En siete minutos Uf Casi muero Vean Rosa Aquí está Sigamos disparándole Sigamos disparándole ¿Dónde está el otro El cactus? El cactus Está muerto No me había dado cuenta Me acabo de percatar Que el cactus Está muerto Ven acá Pirata Ven acá Vamos rayo solar Rayo solar Vean Le estoy pegando Todo el rayo Completamente lleno Y vean Que no le bajó Casi nada Vamos Tenemos que ir Por los de la maldición Es en serio ¿Dónde están los de la maldición? Tengo que ir por ellos Voy con el agente A ver si los consigo matar ¿Dónde están? Creo que nada más es uno Espero que nada más sea uno Ven acá Tenemos que darle Ah Tiene demasiada armadura Y aparte Me están atacando otros ¿Dónde está? Ven acá Vean lo que corre Vean lo que corre ¿A dónde vas? Trae acá la maldición No Vean Está huyendo de mí Vamos Ven acá ¿A dónde vas? Ah Ya está No Que todavía falta otro Que son tres Ahora Compañeros Ayúdenme con los de la maldición Por favor No Que me los encuentre aquí a todos No Que voy a morir Voy a morir No Voy a morir Voy a morir Voy a morir No A ver acá está otro Es que tienen un montonal de armadura Pero un montonal Vean esto O sea No sé No puedo matarlos Ahí está Vamos 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 Que todavía me queda Un poquito tiempo para el otro Ahí está Un minuto para el otro Chicos ¿Dónde está el otro? No Mis compañeros han caído Mis compañeros necesitan ayuda de mía Vamos Compañero Levántate Prima hay que levantar este Para que nos cure también Vamos Levántate Rápido 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 Ahí estamos ¿Y dónde está el otro de la maldición? Ya lo vi Ya lo vi Vamos 50 segundos para ese de la maldición Voy a ir por él Voy a ir por él Ven acá Ahí estamos Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Tiene demasiada armadura No puedo matar No lo puedo matar Vean A ver Quédate quieto por favor Quédate un poquito quieto Ah Por fin Vamos De verdad chicos Esta misión ya duró un montonal Ya duró un montonal Vean Vamos ya por los 10 minutos casi O sea Todavía falta un montón de vida Por destruirle Compañeros Venir a ayudarme Por favor Compañeros Venir a ayudarme Vean el cactus No sé dónde está Está todo perdido Aquí viene Aquí viene ¿Dónde está el pirata este? Ya lo he visto Acá arriba Voy 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 Ven acá Te voy a tirar Todo lo que tengo Toma Vean eso No le estoy bajando Casi nada Y me bajaron Me bajaron Compañeros Venir a ayudarme Por favor Vamos Nos quedan 10 minutos Exactamente Ya está Bastante Bastante dañado Yo creo que ya casi Ya casi Ya casi Ya casi Pero es que de verdad ¿Cuánto tiene de vida esa cosa? Es gigantesco Vamos ya casi chicos Ya casi Ya casi Vamos Vamos Compañeros Ayudarme Por favor Ya casi Necesito que Si vinieran los otros Bueno por lo menos el cactus Que tú hasta vio Viniera Y me ayudara Y le diera Oh mira Me le metió rayos solar y todo Ya está casi Ya está casi Ya está casi Vamos Ah Ni que marca No voy a morir Ven acá tu pirata Ah Uff No quiero morir No No quiero morir No Compañero Revíveme Me va a levantar Me va a levantar Me va a levantarme Levantame Levantame Por favor Vamos Listo ¿Dónde está? Aquí está Aquí está Aquí está Vamos Vamos por él Vamos por él Que ya le queda nada de vida Vamos 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 9 minutos Todas nos quedan Yo creo que ya son suficientes Yo creo que ya ahorita en un minuto Yo creo que esto ya está hecho Yo creo que como en un minutito Esto ya está más que hecho Vamos Ya Muérete Por favor Lo que estás aguantando Es increíble Entre el girasol y yo lo hicimos Ahí estamos Se acabó Eso Dios mío Oh miren cuánto bonus Oh miren cuánto bonus Genial Bonus 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 Casa terminando En 10 9 8 Y todo eso Y ahora qué Wow Estuvo bastante pesada la misión Duró un montonal El jefe este Aguantó un Montonalísimo Y ahora qué tenemos que hacer Chicos A ver ahora qué va a suceder No sé si ya está en la misión completa Sí Ahí estamos Pirata El jefe derrotado Casa No sé qué Cuántas monedas nos dieron por esto Casi 12 mil monedas Estuvo muy Pero que muy bien Vamos chicos Con la siguiente misión Esta misión nos llevó bastante más tiempo Diría yo Que las de Cualquiera otra que hemos hecho De esta parte Pero estuvo bien Estuvo diferente En esta ocasión fue algo distinto Ya no fue el típico Operaciones de jardín Que hemos estado haciendo Durante toda la Campaña de plantas Y estuvo Estuvo bastante Bastante bien Así que vamos chicos Con la siguiente misión A ver qué más nos tiene El Daybot 3000.1 Vamos Vamos allá Cuánto nos hacen falta todavía Dice Alucinante Derrotaste al capitán Aplastador Una gran hazaña Y nos faltan Nos faltan todavía Nos faltan tres Vamos por la siguiente De este video Dice Enhorabuena Ahora eres un agente Leav A ver vamos a ver esto Daybot 3000.1 Dio la autorización De ascenderte Agente Leav De pleno derecho Enhorabuena Agente Bienvenido al equipo Ya soy un agente De Leav Como premio Puedes ponerte En lo alto Del árbol De las celebraciones Y parecer genial A ver Miren El árbol De las celebraciones Vamos a ponernos En lo alto Vamos a ver Vamos a ver Wow Si que estamos En lo más alto Del árbol Miren esto Que hermosa vista Desde acá Pues ya Eso fue toda la misión Eso fue toda la misión Es en serio A ver Iniciando Inicia Saludo Agente Número 77 Saludos Agente Tienes un aspecto Cálido Y peludo Pues al parecer Ya está hecho Si Pues al parecer Si Descripción Vamos con la siguiente Vamos a hacer una Oh miren Ya tenemos Ya tenemos La insignia De Lea Wow Genial Ya tenemos Todas Nos hace falta una Que está Como que en la parte Inferior derecha Que todavía está secreta Que no sé que vaya a hacer ahí Pero bien Vamos a hacernos una misión extra Yo creo que está bien Dice Hora del infinito Guarda algo Para almorzar Te diriges al infinito Pues es que esto No sé que vaya a hacer O sea es que tampoco Me marca nada Tampoco me marca nada De misión Pero bueno Vamos a ver que nos dice Tu aspecto es mucho más genial Ahora Que eres un agente oficial Tu primer cometido Será explorar Una zona De que conocemos Como infinito A mediados De los 80 Tres de nuestros mejores Agentes Estuvieron de fiesta Con tanto Impetuo Que crearon Una singularidad Y fueron atraídos Hacia el infinito Dave el loco Cree que el vehículo Que construyó Te permitirá entrar A este espacio misterioso Pero te lo advertimos Nadie regresó Del infinito Mirada dramática Buena suerte Vamos allá chicos A ver que sucede Ahora ¿Qué es esto? Es un vehículo Y todo Vean Escuchen la música Y todo Es una máquina Para viajar Al infinito Wow ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Escuchen la música Y todo Una máquina Para viajar Al infinito Y ahora ¿Y ahora qué sucede? A ver A ver Esto ya Me está poniendo Bastante nervioso Y muy emocionado Porque no tengo una idea De qué es eso Y aquí estamos Y aquí estamos Es una especie De triceratops O algo por el estilo ¿Y esto qué es? Hora del infinito Hora del infinito Es un modo de supervivencia Sin fin Si la estabilidad Del tiempo Se reduce a cero El modo termina Reúne pedazos temporales Para curarte Estabilidad del tiempo El tiempo El tiempo nos pertenece ¿Qué? No cargues No sé qué cosa ¿Y esto qué es? ¿Explosión? ¿Qué es esto? Un rayo Oh my god ¿Qué es esto? No sé qué es esto Un como rayo especial Y el rayo normal Pues no tengo una mínima idea De lo que tengo que hacer acá O sea, tengo un triceratops Como de metal ¿Y ahora qué? Tengo que pararme aquí Y tengo que hacer La estabilidad del tiempo ¿Y ahora qué cosa? A ver Es que no sé ni qué está pasando No sé ni qué Esto es una misión ¿Qué es esto? No recargues Las manecillas del tiempo Flotador Deténlo ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? ¿Qué es eso? ¿En dónde carajos estoy? Estoy en el infinito Que me parece Esto hay que destruirlo Hay que tirarle con el rayo este Aparecer algo al mismo daño En todos lados 28, 28, 29 Ok, creo que por aquí Ya sé 29 Ok, creo que es todo ¿Qué? No sé qué está pasando Lulululú Luchen Gnomos Luchen A ver Estabilidad del tiempo Próxima oleada Ok Eso fue una oleada O sea, destruyó una nave Extraterrestre Y eso fue una oleada Vienen los gnomos Gnomos What? A ver ¿Qué es esto? De verdad No sé What? No tengo una mínima idea De lo que sea esto No sé ni en qué Qué rayo está pasando acá Son gnomos A ver A ver Que ya se me congeló El arma A ver Dicen Vas tras nuestros cofres De la eternidad Hop, 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 hop ¿Qué es esto? Pedazos temporales ¿Y esto qué es? Nomos tiradores Tengo 240 pedazos De no sé qué cosa No sé Chicos Estoy asustado ¿Qué es esto? De verdad No tengo una mínima idea De lo que está pasando acá A ver Estoy recogiendo Como cristales O sea A base de matar Gnomos Que me están disparando No entiendo No entiendo Qué es lo que está pasando Ahora mismo O sea Es que esto No entiendo Qué tiene que ver Con la historia de Leav Y todo eso ¿Saben? O sea No le hallo La secuencia Lo que ahora mismo Está pasando Ante mis ojos Nuestros flotadores Pueden Desestabilizar El tiempo Y enviarte Gnomos Escudados Guau No sé lo que está pasando Chicos O tienen Ya tienen armadura Y todo No Lo que van a aguantar Estos Ok Tenemos que destruir Aquella cosa Supongo Otra vez El desestabilizador Una cosa así Vamos a utilizar El otro rayo Para darle con todo Toma Todo el poder Quítate Todo el poder Del rayo Vamos Todo el poder Del rayo Casi Ahí estamos Estabilizador Terminado Y siguen saliendo De esos pequeñitos Con escudo ahora O sea Ya me van saliendo De varios tipos ¿Esto qué es? No sé Estoy bastante Confundido Con la situación No sé si Es una modalidad De juego Nueva Si es una misión Dijeron que las oleadas Iban a ser infinitas No sé cuánto tiempo Voy a durar aquí Oleada completada Pero ni siquiera Las están enumerando No sé ni en qué oleada Voy Estabilidad del tiempo No sé qué es lo que Está pasando Chicos ¿Nomos explosivos Ahora? ¿Es en serio? A ver ¿Esto qué es? Pedazos temporales Vaya locura Que está pasando Aquí ¿Eh? ¿Ahora qué es esto? ¿Nomos con bombas? ¿Nomos suicidas? Ay Vaya locura De verdad Vaya locura Que estamos pasando Chicos A ver ¿Qué clase de brujería Es todo esto? Ya voy a contar Mis primeros Mil Rayitos O no sé cómo se llaman Estos pedazos temporales Oleada completada Es que no sé ¿Qué es esto? De verdad Solamente estamos pasando oleadas Vamos El azul Te aplasta con el azul Con su azul El rey gnomo Emerge Oh my god Ahora sí viene El jefe de los gnomos A ver Desestabilizando Vamos allá ¿Esto qué es? ¡Miren eso! ¡Wow! A ver Vamos a tirarlo Vamos a cornarlo ¡Pum! ¡Ah! Ni siquiera le puede hacer daño ¿Esto qué es? ¡Ah! Es como un golpeteo de cola O algo así Hay que tirarle el rayo chido ¡Ahora! Lo que le baja 44 de crítico ¡44 de crítico! ¡Miren esto! Es un montonal de daño ¡Ven acá! A ver si te corneo aquí ¡Pum! Nah, no le baja de daño ¡Ahora! Me está llegando de todo Ya se muere Se muere Se muere Se murió ¡Se murió el rey gnomo! ¿Y ahora qué? Bien Ya está esto chicos Ya está esto Creo que ya fue todo ¿No? No sé A ver Derrotaste al rey No, espera Era solo un impostor ¡Ese no fue el rey! ¿Ahora? ¿Cómo hop hop? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué mora en lo verde? Oleada número 6 No sé qué es esto De verdad No sé Es una oleada Es que decía que eran infinitas Eso me asusta Porque me puedo quedar aquí Una hora jugando O algo así Vamos La musiquita Así como que toda Toda nice ¿Sabes? No sé Está como rarito Vamos No sé cuándo tengo que juntar De estos pedazos temporales Tengo ya 1700 Y no veo una utilidad Como para qué realmente Me estén sirviendo No sé en qué los puedo utilizar Y creo que este es todo el mapa Vamos a recorrer un poco Creo que todo es lo mismo Oleada de némesis Oh my god Oleada número 7 ¿Tumba? ¿Qué? ¿Tumbas entrometidas? 55 segundos Oh, ya vienen zombies normales Vamos a ver el rayo Vamos a ver el rayo este Super poderoso ¡Pum! Toma ¿Dónde está la otra? Ahí no voy a llegar así de rápido Voy a tener que salirme de ahí E irme por acá corriendo Tengo que destruirte Ala, no le quité casi nada No, me quitan el rayo Ahí estamos Vamos Ahí están Ahora sí Ahora sí zombies Ahora sí todos los que quieran A por mí Ahora sí tengo para todos los que quieran Venir por mí Ahora sí ¿Quién más? Oh Oh, un Z-Mech Un Z-Mech A ver A ver Peleame, peleame Vamos ahí chicos Sabíamos que vendrías Incluso antes de que existiera tu planeta El Giganamo marca tu ¿Qué? Ah, no Voy a conectar el mando Espera Se me acaba la batería Vamos No No Se me acaba la batería del mando Chicos Esperen Se me acaba la batería del mando Esperen un poco No 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 lo puedo conectar Ahí está Ahora sí Volvemos a la acción Se me acaba la batería del mando En pleno video En plena grabación Muy bien Muy, muy bien No me percaté de eso A ver No vamos Dejen de joderme la vida Oh ¿Qué es esto? Se destruyó Te reviento con el rayo este enorme Vamos Ahí estamos ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Cuántos más? Ahí viene Ya lo vi Vamos Ahí está Oleada completada Oleada número 9 No sé si vayan a hacer 10 oleadas Y venga ya la oleada de jefe Una cosa así No sé si estas son operaciones de jardín O qué clase de Nuestros flotadores gnomos Desestabilizarán el tiempo Oleada de ataque de flotadores La oleada número 10 Ah no 9 todavía me aparece ahí Flotadores de gnomos 20 Digo 57 segundos Hay que destruirlo Vamos a ver ¿Dónde está el flotador de no sé qué? Ya lo vi Vamos a ponernos el rayo chido Desde aquí lo voy a reventar Vamos Desde aquí lo voy a reventar Vean ese daño Ese daño por segundo De 20 20 20 20 20 20 Vamos Casi Ah si me alcanzó bien Justo Y exacto Flotadores No otro ¿Dónde está? Ya lo vi Vamos No Pero ya no tengo Ya no tengo el rayo chido Voy a tardar más No No Están trayendo más gnomos pequeños No Aparte se me calienta el rayo y todo Que no le bajo prácticamente nada Le bajo muy muy poco Ah ya está Ya está bajando Ya está bajando Ya está bajando No Ah Ya me están dañando bastante Ya me bajaron hasta 700 de vida nada más Estamos Ahora sí compañeros Vengan todos Vengan todos por mí Ahora sí tengo para todos ¡Pum! ¿Qué más? Ya tengo 3000 Casi casi 3000 De estas cosas de pedazo del tiempo Los temporales Y Ahí estamos ¡Uh! Ajusta tu reloj Nunca ¿Qué? Ese es tu destino A ver Jejeje ¡Nomos! El verde te espera Ahora sí Oleada Oleada de jefe Oleada final El rey gnomo emerge Ahora sí El rayo El rayo El rayo chido Vamos a darle con todo Al rey gnomo ¡Wow! Vean lo que está aguantando Le voy a pegar todo el rayo Y miren cuánto Le voy a bajar nada más En la mitad de la vida O se desaparece O vienen de todos ¿Eh? Vienen de todos ¡Uf! ¡Bum! En vestido Ya casi cae Ya casi cae Ya casi cae Ahí están Gnomos pequeños Vienen de todos Zombies y gnomos Y creo que Un buen murciélago Acaba de aparecer acá ¿Es en serio? No voy a morir Voy a morir Ya estoy muertísimo Ya estoy muertísimo Veinte de vida Estoy muertísimo ya ¡Dios! Acaban de ver Lo que me acaba de suceder El daño Es ¡Wow! Es bastante Es demasiado Me concentré tanto En los jefes Que los pequeñitos Me destruyeron Entre todos Cofres de infinito Los cofres de infinito Suben de nivel Según el número De pedazos temporales Que reúnas Cuanto más alto sea El nivel del cofre Mejor botín El botín De infinito Solo se puede Obtener aquí Lo que nos quita Nosotros lo recuperamos Recuerda que somos Los amos del tiempo Ok vamos a dar Todo lo que Todo lo que recogimos Y a ver Que nos va a dar ahora Buen cofre Cofrecito Y ahora que A ver que nos va a dar A ver que nos va a dar Con todo lo que recogimos A ver a ver a ver ¡Wow! ¿Cinco mil monedas? ¿Es en serio? O sea Todo lo que hice Fue por cinco mil monedas Fueron tres mil pedazos Del tiempo Vaya chicos Es una locura Esta modalidad No sé si sea como tal Un modo aparte Extra Individual O una cosa así Pedazos temporales reunidos Tres mil Nueve holedas completadas Nueve mil quinientas monedas Volvemos al patio Y no tengo idea No sé si esto sea una misión Como tal O vayas a poder jugar A esta modalidad Cuando tú quieras Que ya se quede Como una modalidad Extra dentro del patio Pero nada chicos Yo creo que hasta aquí Vamos a seguir el episodio Creo que el día de hoy Estuvo bastante más largo Que los anteriores Estuvo increíble Esa cosa como tipo La máquina del infinito Que es como una especie De trike Del arco Como un triceratops Así Un dinosaurio Está increíble O sea es una máquina del tiempo Es como una especie De robot Que tú controlas Y nada chicos Pues yo creo que hasta aquí Dejamos el episodio Del día de hoy Espero lo hayan disfrutado Yo creo que ya estamos cerca Estamos cerca de llegar al fin Y nada chicos Como lo de siempre Reventar ese botonazo De likes Para un próximo episodio Que ya quiero llegar al final Ya quiero llegar al desenlace Así que de verdad Espero puedan reventar Ese botón de likes Espero puedan compartir el video Suscribirse al canal Si es que aún no lo están Invitar a sus amigos A que se suscriban Y nada yo me despido Un saludo para todos ustedes Y recuerden que los estaré viendo Hasta el día de mañana O en algún nuevo video Nos vemos después ¡WOW! ¡Adiós! ¡Adiós!